Ya les venía anticipando que íbamos a estar con ellas, son las Salty Girls, son Agustina y Camila. Y antes de hablar de este emprendimiento de surf que tienen, primero saber cómo se conocieron, cómo empezó este amor por el surf. Bueno, arrancamos hace años, en realidad. Yo arranqué con mi padre, me enseñó mi padre de chiquita, y Titi también. Nos conocimos de la vida, en realidad. O sea, somos amigas de toda la vida, del primer liceo, más o menos, ¿no? Y cuando se conocen, ¿se dan cuenta también que compartían esta pasión? Claro, era tipo, ella surfea, vos también, háganse amigas. La gente las quería enganchar. Sí, 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 sí. Y una vez que se conocen, se tiraron al agua, me imagino. Sí, en realidad, la primera vez que nos tiramos al agua fue porque Titi siempre está en Cabo. Yo necesitaba una tabla, me acuerdo, y nos conocíamos ahí en el Cabo. La primera vez que surfeamos fue en el Cabo, eso me acuerdo clarito. Y vos sos más de Punta del Diablo y vos sos más del Cabo. Sí, sí, yo paso todos los veranos de toda la vida ahí en el Cabo. ¿Y esto tiene que ver con que les gusta surfar, con que les gusta enseñar a surfar? ¿Con qué tiene que ver? Sí, yo en realidad tengo una escuelita en Punta del Diablo hace 7 años y me encantó desde chica. O sea, de 16 años que enseño. Y también, en realidad, me apasiona surfear, me apasiona enseñar y me apasiona, tipo, transmitir eso a otra gente. ¿Qué es Salty Girls? Bueno, en realidad somos una comunidad de chicas surfistas y lo que queremos hacer es acercar a más chicas al deporte. A todas las que tengan ganas o una vez quisieron o les intriga saber lo que es, que se arrimen y que se animen, más que nada. Y una vez que empiezan con esta comunidad, empiezan con un primer viaje. ¿Con expectativas por dónde? En realidad todo surgió muy espontáneo. O sea, no tuvimos ninguna intención de que esto genere como este boom que está pasando, que nos está pasando, que nos escriben de todos lados. Surgió a partir de que con Titi estuvimos en un viaje este año de 6 meses, que nos fuimos a surfear a Indonesia y eso. Y cuando volvimos, dijimos, bueno, nos queremos ir a surfear a Praia. Y ahí dijimos, bueno, vamos a contratar una camioneta, mandamos WhatsApp a algunas amigas que estaban arrancando, las ayudamos. Es importante eso, podés estar arrancando. Sí, no, pueden venir tipo con nivel cero, o sea, sin nunca haber tocado una tabla, no pasa nada, le damos todo y las enseñamos. Pero, bueno, el viaje a Praia surgió así, faltaban un par de cupos para llenar los gastos que tenían. Y ahí armamos el Instagram y a partir de ahí, tipo, nos empezaron a escribir de todos lados, nos quedamos sin lugares para toda la gente que nos había escrito. Y cuando, bueno, pasó el viaje a Praia, salió todo divino, estuvo de más. Y cuando volvimos, dijimos, bueno, armamos otro, ¿a dónde? Y ahí fue, tipo, está a cabo, que es como el paraíso de acá. Y está, y ahí nos fuimos a cabo. Y a partir de ahí, siempre como que nos quedaban vacantes, tipo, como que nos quedaban lugares que faltaba que venga gente. Entonces, ahí, está, nada. Seguíamos, todos los meses, a partir de noviembre empezamos a armar. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y ahora, en marzo, sacamos el próximo, que seguramente sea Praia también, fines de marzo. ¿Cuál es la importancia para un surfista el hecho de estar en equipo, de viajar en equipo? Bueno, para mí te motiva más que nada, ¿no? Tener a alguien al lado que te diga, bueno, dale, vamos al agua, y estás así, media, perezosa, o lo que sea. Y bueno, dale, vamos. Y estar en grupo también como que te acompaña, no estás sola. Está bueno. Y el requisito es viaje de chicas. Sí, sí, no sé hacer tan novios tampoco, nada. Nos han preguntado, nos han preguntado, ¿puedo ir con mi novio? No, no, no puedo venir, no hay lugar. Y el requisito del destino, ¿tiene que tener algo? Y en realidad elegimos playas que ya conozcamos, ¿no? Que ya hayamos sido yo y Cami para saber los piques básicos de, no sé, no tirarnos en cualquier lado, y más con chicas que son principiantes. Y la ola no tiene que ser una ola monstruosa ni nada, tiene que ser una ola fácil y nada, o sea, lindo, ¿no? Que sea como el cabo, como praia, lugares así, medio paraíso. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que vaya chicas que sean muy expertas y chicas que quizás estén empezando? Ya nos pasó ahí, poner en praia, nos pasó que algunas estaban como a nivel intermedio y otras que estaban básico. Entonces ahí partimos el grupo o hacemos más horas de clases y nos tiramos, titi, ponele, se quedaba con las chicas más en la orilla, en la espuma, enseñándole las cosas básicas, básicas, básicas. Y yo capaz que me iba para adentro con mi tabla y les enseñaba piques más adentro del mar, de qué vale a tomar, de qué no, no sé, cómo hace el patito, cosas que se tienen que aprender más adentro y no se pueden aprender a la arena ni a la orilla. Y a nivel mundial, el surf femenino, ¿cómo está posicionado en cuanto al masculino? Bueno, en realidad es mucho menor, ¿no? O sea, es mucho menos la cantidad de chicas que surfean que de chicos. Y eso siempre nos llamó la atención acá, en todos los lugares que veíamos, era, pa, qué salado, las pocas chicas que hay en el agua. Y tal, y medio que también fue eso una cosa que nos impulsó a hacer esta comunidad. Tipo, tenemos amigas y conocidas que quieren surfear y siempre nos escriben que las llevemos a surfear. Y fue, bueno, dale, vamos a ver si podemos motivar acá el surf en Uruguay. Y a nivel mundial pasa un poco lo mismo, de a poco está como creciendo. Bueno, repasemos entonces quiénes podrían sumarse a un viaje Salty Girls, con qué destinos tienen, qué destinos tienen en mente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora me dan ganas a mí. Yo que ya soy experta y lo hice en la televisión. ¿Qué destinos son los que tienen en mente para este año, por ejemplo? Bueno, tenemos en mente seguir viajando tipo corto acá dentro de Uruguay. Y después tenemos pensado, marzo, praia y mitad de año, estamos viendo Centroamérica, seguro. No sabemos qué país puede ser Nicaragua, El Salvador. Tenemos que elegir el lugar bien. O sea, yo ya fui a ponerle a Nicaragua, entonces más o menos conozco para ir ahí a enseñar. Pero, nada, tenemos que investigarlo y lo estaremos sacando en breves. ¿Hay límites de edad? No, no, no. Bueno, por ejemplo, a este viaje del cabo del fin de pasado que llegamos, bueno, llegamos ayer, vinieron una madre y una hija. La madre tenía 46 años y la hija 17. Vinieron las dos recopadas. O sea, no hay límite de edad. Todas las edades. Y si a alguno le cuesta más, se dedican más a quedarse con esa persona, explicarle un poco más. Sí, obvio. O sea, a la persona que le cueste, no sé, nos quedamos ahí despersonalizados. O sea, los grupos, ponele, son 14 chicas, pero no nos tiramos las 14 al agua. Hacemos 7, o sea, una hora y media, 7 van al agua y nos quedamos 3 y 4, una cosa así. Y después las otras 7. En el caso que a alguna le cueste un poco más, a otra está más despegada, nos separamos ahí en el agua, nos organizamos y le damos más atención a la que esté peor, digamos. En Uruguay, las playas más lindas entonces para tirarse al agua a hacer surf son el cabo y punta al diablo por acá. Veo que son las preferidas. Sí, la paloma igual también está muy buena. ¿Y punta del este también? Nosotros siempre vamos a punta del este, hacemos escapaditas así en la semana. ¿Qué requisitos tiene que tener una playa para aprender a hacer surf? Porque, ¿qué pasa con la gente que está ahí o la gente que se queda en el agua, que no está con la tabla? Y bueno, en realidad el tipo de ola que hay en cada playa, ¿no? No puede ser una ola que sea demasiado fuerte, tiene que ser como más gordita, se le dice. Y está. Bueno, por ejemplo, un día como hoy, así reventoso, ¿no? Pues es peligroso, te podés quedar con la tabla, etc. ¿Cómo? Nos ha pasado con el viaje de punta del diablo, el último, hubo este viento que hay ahora, pero en punta del diablo, o sea, estaba todo picado, pero igual salió perfecto, ¿no? Pero pasó. Y ahora en el cabo, por ejemplo, está tipo chatito, la ola era perfecta para las chicas y en realidad es más fácil cuando está todo armonioso, digamos, la ola. Así que está. Me habías preguntado lo del lugar de surf mejor. Sí. A mí me gusta Santa Teresa. Mi favorito creo que es Santa Teresa, más que punta del diablo, que está al lado. Qué divino. Bueno, chicas, ¿dónde las podemos conocer un poco más? ¿Dónde podemos averiguar cómo contactarnos con ustedes? Bueno, tenemos el Instagram, que es saltygirls.ui, y bueno, por ahí estamos siempre respondiendo todos los mensajes por privado siempre, y está. Ah, y tenemos una página web también, que en realidad hacemos, o sea, nos contactan por ahí y en realidad las reservas se hacen por la web. Perfecto. Ya saben, entonces, sin límites de edad, todas las chicas que quieran se pueden acercar, escribirles, preguntarles a Cami Yabus para sumarse a un próximo viaje o por Uruguay o por Centroamérica, porque no. A mí me gustaría, la verdad. Me gustaría irme con ustedes a Centroamérica, me comparía. Nos vamos a cubrirlo. ¿Qué decís, Gaby? Vamos todos, Gaby. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Hacemos el programa desde allá. Claro, está buenísimo. Desayunos informales móvil en el agua. Me encanta, me encanta, Cami, contá con eso. Una tabla de desayunos. ¿Contá con qué, Guka? Gracias, chicas. Nos vamos con toda la banda, ¿o no? Sí, pero después te quiero ver subir arriba de una tabla vos. Y bueno, pero te enseñan.